El próximo sábado se llevará a cabo la edición 35 de la carrera al Cerro Chirripó y el pasado fin de semana se dieron a conocer detalles en conferencia de prensa de este importante evento deportivo. La carrera internacional al Cerro Chirripó retomará su normalidad en esta edición número 35 luego de dos años de pandemia. La tradicional carrera se llevará a cabo el próximo 25 de febrero y contará con la presencia de 300 atletas inscritos a este importante evento deportivo. Sí, muy agradecidos. La verdad que ya estamos un poco más en la normalidad. Hemos sufrido dos ediciones anteriores muy diferentes. Inclusive ya recuperamos la fecha original que es el cuarto sábado de febrero y esperamos que nos vaya muy bien. En realidad tenemos ya las inscripciones cerradas. Son 300 atletas los que van a salir en ambas carreras, tanto en Chirripó al límite como la carrera de 34K. Y esperando nada más el banderazo de salida del próximo sábado 25 a las 7 de la mañana de la Plaza Deportes de San Gerardo de Rivas. Este 2023 el evento contará con varias actividades sociales para el disfrute de quienes visiten la comunidad de San Gerardo de Rivas. Bueno, hace dos años era solo la carrera encerrados y no hubo pero ni venta de comida. Ya el año anterior se logró por lo menos abrir la venta de comida, pero no hubo unas actividades sociales, no hubo la Copa Chirripó. Es decir, pues esto no es solo carreras, sino son más eventos y en los cuales ustedes los han transmitido y ha sido un éxito. Esperamos este año tener ya la edición número 16 de la Copa Chirripó también, el día domingo. Y tenemos también actividades bonitas el lunes de cierre. Imagínense lo que son mujeres de Sitio Gilda caminar dos días para ir a un partido de fútbol igual que los hombres y eso nos enorgullece mucho, que podamos recuperar toda esa normalidad que en ediciones anteriores no las tuvimos. Para organizadores y asociación de desarrollo, esta carrera tiene un alto grado de importancia por lo que representa en el sector turismo y económico de la región. La carrera Cerro Chirripó desde un inicio se creó con un fin de más que nada ecológico, pero esto ha hecho que el pueblo en sí ha prosperado, digamos. Lo que es la calidad de vida de las mismas personas se basa en el turismo, conservación y eso ha generado un bienestar y un progreso. Las actividades en sí, lo que generan, siempre se invierten ya sea en caminos, en la estructura, en el salón, en la escuela, en mejorar para el bienestar de todos. Un evento que por su importancia trasciende fronteras y hoy coloca a nuestro país en la palestra internacional, algo que reconocen y alaban las autoridades locales. Nosotros, por supuesto, somos de los patrocinadores principales, la municipalidad, reconocemos el gran esfuerzo que ha realizado la Asociación de Desarrollo de San Gerardo, el grupo, el comité organizador, o sea, todas esas personas que en algún momento tuvieron la visión de luchar para que nosotros seamos reconocidos internacionalmente por esta carrera. O sea, Pérez Celedón ha sido reconocido internacionalmente, la primera vez que fue reconocido fue por esta carrera. Así es que, y sigue siendo uno de los eventos o el evento más importante para nosotros. Y lógicamente que estamos ahí de primeros en el patrocinio, estamos deseosos que siga siendo un éxito como lo ha sido en todas las carreras, como han sido todas las carreras, bien organizadas, ellos son espectacularmente organizados y ojalá que participen muchos corredores y que suba la gente de Pérez Celedón, de la región y del país, a disfrutar, que vengan a Pérez Celedón a disfrutar. Ya sabemos que ya los hoteles están llenos y eso nos entusiasma muchísimo. Recuerde que usted podrá disfrutar de la carrera Chirripo en vivo por nuestro Facebook oficial Liberty TV el próximo sábado minutos antes de las 7 de la mañana.